bienvenidos a mi canal de youtube de curiosidades banales hoy tengo algunas curiosidades que quizás no sabías hoy hablaremos sobre videojuegos donde aprenderás datos interesantes y poco útiles sobre tus juegos favoritos así que sin más preámbulos que empecemos curiosidad 1 sabías que el videojuego pacman originalmente se llamaba hookman el nombre fue cambiado para evitar que los jugadores cambiaran la pecoruna efe curiosidad 2 sabías que en el videojuego gta san andreas la ciudad llamada las venturas está basada en las vegas curiosidad 3 sabías que en el videojuego super mario bros el personaje toude está diseñado para parecerse a un hongo pero en realidad es un personaje disfrazado curiosidad 4 curiosidad 4 sabías que el videojuego minecraft es el juego más vendido de la historia con más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo curiosidad 5 curiosidad 5 sabías que en el videojuego mario kart 64 el personaje joshy tiene un sonido de voz que es en realidad el sonido de una guitarra eléctrica distorsionada? Curiosidad 6 ¿Sabías que en el videojuego Final Fantasy VII, el personaje principal Cloud lleva una espada llamada Buster Soul que pesaría más de 300 kilos en la vida real? Curiosidad 7 ¿Sabías que el videojuego Tetris tiene una melodía de fondo llamada Korobeiniki, que es en realidad una canción folclórica rusa? Curiosidad 8 ¿Sabías que el videojuego Donkey Kong, originalmente iba a ser un juego de Popeye, pero Nintendo no pudo obtener la licencia y decidió crear sus propios personajes? Curiosidad 9 ¿Sabías que el videojuego Space Invaders fue el primer juego de arcade en permitir que los jugadores ingresen sus iniciales para registrar su puntaje? Curiosidad 10 ¿Sabías que en el videojuego de Elder Scrolls V, Skyrim, si matas a un personaje no esencial, su cadáver se quedará ahí para siempre, incluso si regresas después de muchos días de juego? Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas curiosidades banales sobre videojuegos y que hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más curiosidades banales en el futuro. Hasta la próxima.